Soy una cubana que por el mundo va Ligera de equipaje pero siempre con mi cámara Sin tiempo que en mi viaje tú me sigas Cada mi veo una bolsilla distinta Ok, esta es Queen Bay of Miami y les pido su atención por favor Pretendamos que tenga su atención total y hablemos de seguridad hoy dentro del avión Ha sido un día largo para mi pero les daré instrucciones rápidas sobre seguridad dentro del avión Para abrocharte adecuadamente al asiento por favor desliza el extremo plano de levilla Y para liberarlo un poco levanta levilla Coloque su cinturón de seguridad apretado y bajo sus caderas Tal y como lo haría su abuela que usa un susten de soporte Si te enojas y quieres llevarte tu juguete a seguir a casa Hay ocho maneras de llegar Dos puertas de salida delantera Dos salidas de ventana de ala superior Dos salidas traseras Hay señales en el techo y luces en el piso cerca de cada salida Todo el mundo tiene un premio al bolsillo de respaldo frente a ti Junto con pañales sucios, chicles, envolturas, cáscara de plátano Y todos los demás regalos que otros pasajeros nos dejan Encontrarán una tarjeta de seguridad Donde se les explicará que en el evento que tengamos un aterrizaje forzoso Todo el mundo encontrará su propio bikini amarillo El mismo tamaño les sirve a todos Mis asistentes de vuelos pasarán por su asiento Para asegurarse de que sus mesitas están levantadas Y sus sillas se encuentran posicionadas lo más rectas posible No olviden decirles lo bello que lucen en sus uniformes Asegúrense que sus bolsos de manos están bien posicionados debajo de los asientos Como saben este es un vuelo sin fumar, sin llorar y sin quejarse Esperamos un por favor y un gracias Así que espero escuchar palabras bonitas de ustedes Tales como Usted es un excelente asistente de vuelo Muchas gracias ¡Suscríbete! El 15 de mayo de 1930 a bordo de un Boeing 80A trimotor de la compañía Boeing Air Transport Fue en el que Ellen Charge se convirtió en la primera azafata de la historia En esa época se le permitió a las mujeres trabajar como azafatas Pero se le pidió varios requisitos Debían ser enfermeras calificadas solteras al menos durante su periodo de servicio Menores de 25 años y un peso máximo de 52 kilogramos y una estatura máxima de unos 60 metros Las tripulantes únicamente hombres ya son cosas del pasado Hoy día la mayoría de las personas creen que esto es una profesión principalmente femenina La verdad es que la mayoría de las azafatas son femeninas Aunque hay muchos asistentes de vuelos masculinos Este fue mi sueño siempre Mucha gente piensa que un asistente de vuelo es un camarero que está ahí para llevarnos comida y agua Pero su trabajo va más allá de eso Están ahí para administrar la cabina durante el vuelo Están entrenados para lidiar con situaciones de emergencia Para dar primeros auxilios, manejar conflictos e informar al capitán de cualquier evento inesperado Nosotros como pasajeros deberíamos aprender a respetar a los tripulantes Porque ellos son seres humanos que también se frustran cuando no pueden volar Imagínense, a ellos les pagan mientras el avión está volando Mientras el avión está paradito en tierra sin despegar Ellos todavía se sienten más frustrados que nosotros porque no están con su familia Están trabajando sin ser pagados No les hagamos la vida de imposible Hagámosle la vida a felices porque ellos están tan frustrados como estamos nosotros Las azafatas te piden que a la hora de despegar o aterrizar Endereces la mesita desplegable que está delante de ti Y además endereces tu silla Tiene sentido porque en caso de un accidente, una fatalidad La persona que está delante o está atrás Se podría dar un cabezazo con la mesita delante o con tu silla Así que respetemos las reglas Estoy en el baño del avión Y siempre que entro al baño del avión me recuerdo de Ishi Porque él siempre dice Ten cuidado cuando vas al baño Siempre tienes que guardar el asiento y nunca acertarte Porque los baños de los aviones no es que los limpien así súper pulcramente Nunca se sabe que aún se ha sentado antes Así que, watch out for that Mídense de eso Algo que no sabías es que algunas aerolíneas les proveen a las azafatas Unos aparaticos como si fuesen unos electroshocks Para tratar a pasajeros desobedientes Así que, por favor, portémonos bien durante el juego La seguridad de un avión es algo muy importante para los tripulantes Así que ellos deben saber cómo controlar una situación difícil Dato curioso sobre los aviones Es que los asientos traseros son más seguros que los delanteros Los incendios generalmente ocurren en los asientos delanteros Las explosiones ocurren en el centro del avión Y generalmente, estadísticamente, si va a haber algún sobreviviente Siempre le ocurre a los pasajeros que van sentados en la parte de atrás ¿Usted quiere ir en primera clase? Las mesas desplegables que vemos en los aviones Muchas veces son usadas por pasajeros para cambiar los pampers de los bebés Ponen ahí los pampers llenos de pipí y pupú Muchas personas también se duermen y dejan la baba arriba de las mesitas Escriben, sudor Piénselo dos veces antes de poner comida sobre la mesa desplegable sin limpiarla Porque usted no sabe qué tipo de bacteria hubo Y si el departamento de limpieza realmente limpió bien profundamente esa mesita desplegable Coser durante un vuelo es una superstición profesional Así que ningún asistente de vuelo le va a proveer con un hilo y una aguja durante el vuelo No lo intente ¿Lo sabías? Los asistentes de vuelos le brindan mejor servicio a los pasajeros amables Así que intenta ser amable durante el vuelo Porque quizás, quizás te puedes ganar que te cambien a un mejor asiento Que te den bebida gratis o que te den extra comida Ser amable no cuesta Viajar por todo el mundo en un avión moderno Conocer a mucha gente nueva y tener un salario considerable Suena como un trabajo muy deseable, ¿no? Bueno, se necesita mucho más que eso para convertirse en una azafata Esas mujeres jóvenes que mantienen nuestros vuelos seguros y cómodos Tienen que cumplir muchos requisitos para conseguir su trabajo ¿Quieres enterarte cuáles son? Tienen que saber nadar y nadar bien Les hacen un examen en donde tienen que nadar mínimamente como unos 50 metros Muchas aerolíneas piden este requisito Las aerolíneas quieren que sus azafatas tengan cabello bien ordenado Que no cubra el rostro Y les impida realizar sus funciones Sin embargo, British Airlines prefiere que sus auxiliares de vuelos tengan cabello que llegue hasta los hombros como máximo No tener tatuajes ni piercing La mayoría de las aerolíneas exigen que las auxiliares de vuelos no tengan tatuajes visibles Imposibles de cubrir No tener lunares en la cara Eso también es una condición obligatoria para obtener el puesto de azafata en muchas aerolíneas Tener uñas cortas Las auxiliares de vuelos de muchas aerolíneas no pueden tener uñas largas Estar soltera Tener cierta altura Cada aerolínea tiene su requisito Pero en promedio para hacer azafata debes tener estatura de 158 a 188 centímetros La mayoría de las aerolíneas no tienen límites de edades estrictas a la hora de contratar a una azafata Pero las aerolíneas estadounidenses, por ejemplo Delta Airlines, es muy categórica En su cuestión solo contrata chicas menores de 25 años No tener vello en la nariz ni en las axilas American Airlines exige que sus azafatas vengan a trabajar solo después de haber eliminado el vello visible de la nariz, los oídos y las axilas ¡Ay! Y tener piernas bonitas Uno de los requisitos más extraños para las azafatas en China Southern Airlines Es que sus piernas deben estar esbeltas Nada de piernas en formas de X o 0 Fuerza Muchas veces las azafatas tienen que ayudarles a los pasajeros a subir sus bolsas en los compartimentos especiales Debajo del techo Por lo tanto, deben ser lo suficientemente fuertes porque el equipaje puede pesar varios kilos La aerolínea Air New Zealand exige que sus azafatas puedan subir 10 kilos a la altura de 170 centímetros Manteniendo sus pies en el piso sin ponerse de puntillas Saber sobrevivir en la jungla En caso de que el avión aterrize en condiciones naturales salvajes, la aerolínea brasileña Time Airlines entrena a sus auxiliares a sobrevivir en la jungla ¿Conoces alguna cosa inusual sobre los aviones que sorprendió a lo que te conté? Contéstame, suscríbete a mi canal y déjame un mensaje A ver, síganme a mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumba Con esta blanca tú vas a usar No tengo uranidad sino donde llegas Síganme, 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 síganme Mami que flow, mami, mami que flow Síganme